Iniciando lo que es una capacitación aquí hacia concejales y legisladores. Bueno, es muy importante esto y más quiero felicitar y agradecer y reconocer a esta fundación con tanta preocupación que lo hace en toda Latinoamérica, la fundación con Adenauer, a la gente que participa y a los organizadores de esto. Y la verdad que muchos de nosotros que nunca íbamos a estar en política, estas cosas nos ayudan muchísimo, tenemos que reconocer, nos dan parte de la teoría que tenemos que llevar a la práctica, más cuando tenemos las responsabilidades políticas de cumplir funciones a través de lo que el voto popular del pueblo nos puso en el lugar. Así que hay que celebrarlo y la cantidad de concejales, y cuando yo los miro a cada uno de ellos, veo que muchos de ellos no vienen de la política partidaria, vienen de una actividad privada que vieron la necesidad de un gran cambio y que empezaron a participar en política. Así que hay que valorar esto, me pone muy bien, y ojalá se puedan seguir haciendo estas cosas, porque la verdad que vienen cambios generacionales en la política y tenemos que tener jóvenes preparados, formados, para que realmente la función que les delega el pueblo, las puedan cumplir muy bien y sin errores. Bueno, Intendente Barisco, el municipio es lo más cercano a la gente, lo que siempre se dice, y por eso estar capacitado es fundamental y estar actualizado. Ah, por supuesto, usted verá la edad de los concejales de toda la provincia que han venido a este hermoso encuentro, como decía Alfredo, desde la Fundación Adenauer, y son jóvenes que están preocupados por cómo están desarrollando su tarea, para mejorarla, y por eso vienen a esta capacitación, esto demuestra la seriedad del Frente Cambiemos en toda la provincia de Tres Ríos. ¿Se habla de que hoy, por ejemplo, temas como la salud y la educación pasan primero ya por el municipio, antes que por la provincia de la Nación? No es así, pero tenemos que avanzar, desde los municipios avanzar, en el tema de la atención primaria de salud, en el tema de la educación no formal, técnica, creo que los municipios tienen que dar un gran paso en ese sentido, lo que queremos hacer en Paraná, y bueno, esperemos que la provincia acompañe en estas cosas también. ¿Considera que hoy la gente exige un poco más de la dirigencia política estar a la altura de la gente? Por supuesto, y está bien que la gente exija, porque ellos son los mandatarios, son los que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, y así el poder reside en el pueblo y la soberanía del pueblo.